La variante Omicron no se ha desarrollado en la Ciudad de México, por lo que sigue prevaleciendo la variante Delta. Ante esto, solo se tienen dos casos confirmados en la zona metropolitana, precisó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, quien además informó que siguen haciendo muestras para identificar una evolución, la cual hasta el momento no se ha registrado. Además señaló que no hay indicaciones que llamen a un repunte, pues existe una estabilidad en la capital. Bueno, seguimos con la vigilancia genómica, ustedes saben que es la manera de identificar las variantes y no ha habido variación, sigue predominando la variante Delta, es la dominante en todas las muestras que estamos secuenciando.